Música Gran emoción y asombro causó Pichi, el robot mascota del museo La Rodadora y encargado de dar la bienvenida a los visitantes de Juárez Competitiva ¡Juárez! ¡No, no, no! Pero Juárez Competitiva, nuestra emoción es explicarle al mundo que Juárez es una ciudad política llena de gente bonita como ustedes, gente de progreso y el futuro de la patria están con ustedes ¡Juárez! ¡No, no, no! Niños y adultos por igual quedaron sorprendidos al observar como el pequeño robot de un poco más de un metro de estatura interactuaba con los asistentes Me llamo Pichito Los pequeños, en su mayoría estudiantes de primaria, tuvieron la oportunidad de platicar y contestar preguntas hechas por el robot Oye Ramiro, ¿eres bueno para las matemáticas? Sí A ver si es cierto 20 por 5 ¡Sí! Y 5.525 por 20 millones 378 mil 244 ¡Sí! Están muy interesantes y me parece que son muy provechosas para los niños Se ven muy entusiasmados, además que puede ser una estrategia didáctica para enseñar cualquier temática Le está preguntando muchas cosas para aprender cosas los otros ¡Eso es bien! Es divertido Y gracioso Y gracioso Los pequeños coincidieron en que invitarían a sus padres para que asistan y conozcan al robot A ellos también les va a gustar, dijo Jocelyn, alumna de la escuela Leona Vicario De acuerdo con Hans Rosenfeld, Santiago, un juarense que participó en la creación del robot La misión de este, por el momento es decirle a la comunidad que las instalaciones de la rodadora No son un centro de convenciones, pero posteriormente Será utilizado para combatir cualquier tipo de adicción entre los niños y jóvenes La rodadora es un museo en vías de crecimiento Dedicado en su totalidad para nuestros hijos Que tanta falta les hace un lugar informativo Y así crear una nueva generación, explicó Rosenfeld Agregó que el lugar una vez que sea abierto como museo Se renovará cada año para mantener atentos e interesados a los visitantes Para Diario TV, Gabriela Cota y Jaime Torres Balares en la información ¡Gracias!